Caminaba en este mundo en la soledad Caminé triste, perdido en la oscuridad Te fallé y me perdonaste Me caí y me levantaste Cuando todos se alejaron de mi vida, tú llegaste Cuando muchos me dieron la espalda, tú llegaste Me abrazaste y llegaste tú Cuando más te necesité, me perdonaste Y me restauraste y llegaste tú Cuando más te necesité, tú me perdonaste Y me restauraste Hoy puedo sentir Tu brazo de amor Te agradezco Jesús Por siempre estar aquí En mi corazón Caminaba en este mundo en la soledad Caminé triste, perdido en la oscuridad Te fallé y me perdonaste Me caí y me levantaste Cuando todos se alejaron de mi vida, tú llegaste Cuando muchos me dieron la espalda, tú llegaste Cuando muchos me dieron la espalda, tú llegaste Cuando más te necesité, tú me perdonaste Y me restauraste Y me restauraste Y me restauraste Y me restauraste Hoy puedo sentir Tu brazo de amor Te agradezco Jesús Por siempre estar aquí En mi corazón En mi corazón En mi corazón Gracias por ver el video.